del suria, tigres de aragua, navegantes del magallanes, tiburones de la guayna, todos buscando la victoria que nos lleve a la gran atrápoles que tal y bienvenidos a donde ESPN se viste de gala para traerles otro Raúl Robin, en vivo y en directo ahora si, Ernet, que no se diga más, solo Playboy y la ofensiva para cuando? la bola cambió la dosis lo conectó de Fao por la vea del ponche wow wow, que ruigazo tremendo lanzamiento la pelota lo conectó de Fao pero la vea del ponche wow, que volvemos ya yeah the strike wow, que ruigazo wow, que ruigazo no, 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 no La pelota Cerquita pero Afuera estuvo el picheo La pelota Lo conecto de foul Pero había dos ponches Y volvemos Yeah Yeah Duro le pegó Burlado allí Por allá del ponche Ahí, ahí, ahí Cálmate Y la ofensiva Pacuano Por allá del ponche Ahí, 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 ahí Cálmate Un strike Lo conecto de foul A lo profundo Y contra la pared Por allá del ponche Por allá del ponche Ahí, ahí, ahí Cálmate Termina el gol Foul Y volvemos Yeah Yeah No, no, no No, no No, no 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 La pelota ¿Y qué fue eso? Venía por el medio Cerquita pero No llegó Afuera Uno le pegó Ya quedó por ella Estuvo por él Queda aquí Un lanzamiento corrido Que no ha estado ni cerca del plato La bola ¿Y la ofensiva para cuando? La pelota ¡Sentenciado! ¡Wow! ¡Qué juegazo! Y cerca para Vajero La pelota ¡Se queda con ella! ¡Tecida contra él! ¡Pau! ¡Revolvemos! ¡Ya! ¡Yeah! La pelota ¿Y qué fue eso? Venía por el medio La pelota No llegó ¿Y qué fue eso? Venía por el medio Pero había dado el ponche No llegó ¿Qué fue eso? Venía por el medio La pelota se le escapa Tremendo lanzamiento No llegó ¡Buen! ¡Sentenciado! Comaría del ponche ¿Le ayudan algo? No Mirando solamente ¡Te volvemos! ¡Buen! ¡Sentenciado! Comaría del ponche ¿Le ayudan algo? ¡Ya! Y volvemos Yeah 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 Uno le pegó Y si Se lo iba a gozar Se lo iba a gozar Este también está pasando Por un buen momento Ofensivo Lacerador de muchos Contactos Que mueve el gine Se quedó con ella Se quedó con ella Por un saludo La defensiva Y Quieto Por ir a ver Es que es un lanzamiento Que momento del partido La pelota En territorio de sal Que también está pasando Por un buen momento Ofensivo Lacerador de muchos Contar Carriera anotada Burlado allí Y la ofensiva La pelota Lo conectó De foul Pago profundo Y contra la pared Por un lado El ponche Ahí, ahí, ahí El trauma Te viene Altrado Foul Y volvemos Yeah Yeah Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Cambio la dosis Y la ofensiva Pa' cuatro La pelota En territorio de foul En territorio de foul La pelota En territorio de foul Malo profundo Y contra la pared La pelota No 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 Uno le pegó El partido, jugamos Bichu, interesante lo hacer Tremendo lanzamiento ¡Una la pegó! ¡Todo vea el ponche! ¡Ay, ay, ay! ¡Pálmate! ¡Le guía, montado! ¡Te volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! Y la ofensiva, ¿para cuándo? Tremendo lanzamiento ¡Se lo vea el ponche! ¡Wow! ¡La pelota! ¡Lo conectó de foul! ¡La pelota! Lanzamiento corrido que no ha estado ni cerca ¡En territorio gozal! ¡La bola! Lanzamiento corrido que no ha estado ni cerca del plato ¡Uno le pegó! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Se volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Uno le pegó! ¡Se quedó por ella! ¡Se quedó por ella! ¡Se quedó por ella! ¡Que quita la ofensiva! ¡En territorio de la... ¡Aguanta! ¡The strike! Sentenciado, copa arriba del ponzo. ¿Le ayuda en algo? No. Mirando solamente. ¡Durro le pegó! ¡Un territorio de nadie! ¡Un territorio de nadie! ¡La pelota! ¡La caída! ¡Aguanta, policiales! ¡Aguanta, volvemos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Aguanta, policiales! ¡No! ¡Aguanta, policiales! ¡Fuera! ¡Se cambió la dosis! ¡Durro le pegó! ¡Durro le pegó! Un territorio de nadie ¡La pelota! ¡A lo otro punto y contra la pared! ¡Y si! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! También está pasando por un buen momento ofensivo ¡Se queda con ella! ¡Quieto! También está pasando por un buen momento ofensivo ¡Lasteador de muchos contactos que mueve bien! ¡Y qué fue eso! ¡Se dio por el medio! ¡Lasteador de muchos contactos que mueve bien! ¡No llegó! ¡No pudo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lasteador de muchos contactos que mueve bien el bate! ¡Sabe mandar también para la banda contra Arias en la misión aquí! ¡Arriba! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Porque volvemos! ¡Pau, si volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Burlado allí! ¡La pelota! ¡Se quedó con él! ¡Se quedó con él! ¡Esta 53% defensiva! ¡La pelota! ¡Se quedó con él! Se quedó con ella, un poquito de la ofensiva. Strike. ¿Y la ofensiva para cuando? La pelota en territorio de falta. ¡Decida de 0! ¡Pau! ¡Que volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Duro le pegó! ¡Se queda con ella! La pelota se le escapa. ¡Duro le pegó! La boca al fondo y contra la pared. ¡Duro le pegó! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Bordito la defensiva! ¡Duro le pegó! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Y la ofensiva! PAUSE Y VOLVEMOS PAUSE Y VOLVEMOS En Instagram, en Facebook y en Twitter La etiqueta MLB por 10, 100, arroba 10, 100, bajo Béisbol, Béisbol 24, 7 Tremendo lanzamiento ¡PAUSE Y VOLVEMOS! ¡PAUSE Y VOLVEMOS! ¡PAUSE Y VOLVEMOS! ¡DÍGANLE QUE NO ES A PELOTA! Se cambió la dosis ¡Strike! ¡Duro le pegó! ¡SATENCIADO! ¡Wow! ¡Qué juega hace! Se cambió la dosis Se cambió la dosis ¡Las moletas! ¡Adenaro! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Ojo! eager la defensiva ¿Qué fue eso? Venía por medio Tremendo lanzamiento No llegó Sentenciado Wow, qué regazo Y la ofensiva para cuando Uno le pegó Lo conectó de foul La pelota ¡Oh, en serio! ¡En serio! ¡Oh, quita la defensiva! ¡Duro le pegó! ¡Ago profundo en contra de la mareta! ¡Estúper, torredor, quieto! ¡Qué momento del partido! ¡No habíamos visto interesante lo hacer! ¡La pelota! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh, quita la defensiva! ¡En serio! ¡Nos habíamos visto! ¡Nos habíamos visto! ¡Nos habíamos visto! ¡Qué momento del partido! ¡La pelota! ¡Ago profundo en contra de la pareja! ¡Carrera anotada! ¡Qué momento del partido! ¡Tocamos el sitio interesante de lo hacer! ¡Vamos, un punto en contra de la pareja! ¡Y carrera anotada! ¡Presenta ardiendo! ¡Presenta ardiendo! ¡La pelota! ¡Presenta ardiendo! ¡Presenta ardiendo! ¡Carrera anotada! ¡No, en serio! ¡En serio! ¡Presenta ardiendo! ¡Devolvemos! ¡Ya! ¡Yeeeeeeeh! ¡Praus! 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 ¡Y volvemos! ¡En Instagram, en Facebook y en Twitter la etiqueta MLB410... Tremendo lanzamiento Lo pones por el foul Para doble tubar Sentenciado, se ha llenado Se cambió la dosis Sentenciado, como había del poncho ¿Le ayudan algo? No, mirando solamente Burlado allí ¿Y la ofensiva para cuando? Uno le pegó La relata Se quedó con él 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 Pausa y volvemos Tremendo lanzamiento ¡Duro le pegó! Se cambió la dosis El lanzamiento corrido Que no ha estado ni cerca del plato Se cambió la dosis Ni cerca Para Baquio Se queda con ella Por el lado del poncho El strike Burlado allí A nombre de todo nuestro equipo de producción De mis compañeros Orlando, el Duque Hernández Y de Guillermo Celis Se despide de ustedes Ernesto Jerez Y gracias Por habernos acompañado En una presentación de ESPN El líder mundial En deportes El round robin está que arde Caribe del Swateki